Las brúas vuelven a ponerse en marcha. Brúas, edificios que se empiezan y se terminan. Lo que estamos viendo construir tiene compradores detrás. ¿Eso ha cambiado? Totalmente. Ahora hay que tener ya una venta previa, firme, solvente, para poder empezar la obra. El año pasado se construyeron en Aragón 1.200 edificios nuevos, un 25% más que en 2014. Ya estamos creciendo el número de compraventas por encima del 10% anual. Ahora la tendencia es a vivienda de 3, 4 dormitorios, entre los 90, 100, 100 y pico metros. Para mí el cliente de ahora es ocupante. Compro y resido. No especulo. Los precios están subiendo, pero siguen un 50% más bajos con respecto a 2007. Tiende a subir, pero a subir ligeramente. En torno a un 1% a lo que pueda subir el IPC, pero no más. Se vende más y también más rápido. De los 18 meses que costaba en 2010 a los 7 que cuesta ahora. Entre 6 y 10 meses podría ser un plazo razonable de venta. ¿Qué se está vendiendo ahora mismo? Vivienda de segunda mano en sectores muy concretos en un porcentaje de en torno a un 80% y obra nueva. Hay un incremento, pero todavía estábamos en torno al 20%. Otra opción para dar salida a la vivienda de nueva construcción es el alquiler. Porque el arrendamiento medio en Aragón se ha incrementado en un 20%, por lo que alquilar sale cada vez más rentable. Un piso ahora lo compras y lo puedes alquilar una semana después. Alquilamos bastante más que antes. La gente aún nos acaba de convencer de comprar. Por el tema de los sueldos, los ingresos que ahora tiene la gente, las cantidades que le suben las hipotecas. Si pudiera contabilizar a lo largo de la semana a la gente que entra preguntando por pisos de alquiler, es una barbaridad. La construcción no termina en las viviendas. Más de la mitad de las licencias de obra son para edificios no residenciales. Una nave de este tipo se puede levantar en cuestión de dos meses. Esta noche, en unidad móvil, vuelven las grúas. Es un muy buen momento, aunque el mejor siempre es aquel en el que tú lo necesitas. Según datos de Fomento, el año pasado en Aragón se construyeron 1.200 viviendas nuevas, o lo que es lo mismo, un 25% más que en el año 2014. Las licencias también han aumentado un 27%. Los expertos aseguran que son solo algunos de los indicadores que hacen pensar que el sector de la construcción en Aragón se está recuperando, pero sobre todo aquí en Zaragoza Capital. Entre otras razones, tenemos aquí detrás una de las imágenes que más optimismo generan a los que estamos vinculados al mercado, y es la propuesta de nuevas promociones. Rúas. Rúas, edificios que se empiezan y se terminan, porque también tenemos algunos de la vieja guardia sin terminar. El hecho de que los plazos se vayan cumpliendo, de que se propongan diferentes opciones, de que se trabaje en toda la ciudad con unas categorías que no conocíamos, y que haya respuesta de mercado, pues ya es saludable, sin duda. El mercado, por normativa en unas ocasiones y por decisión comercial en otras, está proponiendo un producto ahora de una categoría de acabados que mejora sensiblemente a los que hemos conocido de forma tradicional en el boom. Actualmente, ¿en qué zonas de Aragón se está notando más este repunte del que me habla? Zaragoza Capital. Huesca Capital, alguna intervención siempre a su escala, también en emplazamientos principales, Pirineo sin actividad notoria y provincias tampoco. El área metropolitana de Zaragoza, bueno, muy poquito. Zaragoza Capital. ¿En qué zonas en concreto y por qué? La margen izquierda del río, es decir, Marqués de la Cadena, Paseo de la Ribera, Cosuenda. Tenemos Parque Venecia, otro fenómeno urbanístico, social, diría yo. Tenemos Miralbueno. Es decir, se están aprovechando huecos en barrios que ya existen y ya están construidos. Eso es lo que está pasando. Aparte, terminamos lo que empezamos, porque Zaragoza da una imagen de ciudad inacabada. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha pasado? ¿Es todo cuestión de un cambio en la coyuntura económica del país? El mercado inmobiliario, en general, necesita de confianza. Confianza en las entidades financieras, seriedad en los gestores y un poquito de ayuda por parte de la administración. En el momento que hay esa especie de sensación de paz, el que estaba dudando, el que estaba pensando, el que soñaba, toma la determinación de comprar. Parque Venecia, un desarrollo urbanístico que empieza de cero, con una alta consolidación y una presencia de obra nueva muy importante. Probablemente la más concentrada de toda la ciudad. Superamos holgadamente las 300. ¿300 viviendas? Las 400 en construcción. Ahora ya es todo vivienda libre en diferentes opciones y con un precio que también ha ido poco a poco poniéndose en el mercado. Es decir, que tenemos una horquilla, yo diría, 150.000 a 300.000 con facilidad. Ahora estamos en otro momento. ¿Se está aprendiendo de los errores de alguna forma? Los errores o las circunstancias, porque yo no sé si todos nos equivocamos, nos han costado mucho dinero. Los sistemas de este momento se parecen en muy poco a los que hemos conocido y el cliente también. Para mí el cliente de ahora es ocupante. Compro y resido. No especulo. Si la especulación, yo la entiendo como prácticamente desaparecida en producto. Estas tipologías nos mandan siempre a viviendas de 80, 90 metros útiles. Pero curiosamente es lo que el mercado está asumiendo. Para darse más recorrido de uso, yo creo, para tener la tranquilidad de que no se me quedará pequeña la vivienda. Incluso empezamos a proponer programas de 4 y 5 dormitorios ya. Es decir, que los sacamos del mapa. No existían en el ciclo anterior apenas. Es decir, era muy difícil encontrar ese programa amplio. Y había que utilizar la vivienda usada. Tinsa también asegura que en Zaragoza Capital hay suelo finalista, es decir, suelo disponible, para poder construir 33.000 viviendas más. Más del doble que la media nacional. Tenemos un plan general que podemos considerar de última generación. Y suelo en todos los estados de tramitación y de desarrollo. Podemos poner grúas ya, podemos ponerlas dentro de unos años y podemos dejarlas para mitad de siglo. Es decir, podemos elegir sitios y podemos elegir modelos. Vendo, construyo, entrego llaves. O sea, vender primero, sobre plano. Bueno, detectar emplazamientos. Porque tenemos también zonas que realmente no tienen ahora mismo ningún tipo de interés. Bueno, pues no pasa nada. Por el precio del suelo son zonas de reserva. Aquí hablamos, estamos en un sector de 4.000 viviendas. Pues va a necesitar 15 años viviendo gente aquí ya, a pleno. Tenemos tramas todavía más pequeñas. El que hemos dejado hace un rato, 800. Fenomenal. Las intervenciones de escala generosa están totalmente desestimadas. Muy importante, porque lo que estamos viendo construir tiene compradores detrás. ¿Eso ha cambiado? Totalmente. Es decir, ahora ya no hay la expectativa de que voy a lanzar, empiezo y ya venderé. Ahora hay que tener ya una venta previa, firme, solvente, para poder empezar la obra. Se genera un efecto confianza. Yo no puedo saturar el mercado. Todavía tenemos zonas en Aragón con producto terminado del ciclo anterior. Quizás ahora es el mejor momento para que cualquier persona que quiera comprar un piso nuevo lo haga. Es un muy buen momento, aunque el mejor siempre es aquel en el que tú lo necesitas. Precio, emplazamientos, programas, categoría de edificación. Tenemos casi todo. Se reactiva la construcción, pero se ha reactivado también la demanda de vivienda nueva. ¿Qué se está vendiendo? Fernando, ¿se está vendiendo más vivienda? Sí, ahora mismo ya desde el año 2014 ya estamos creciendo el número de compraventas por encima del 10% anual. Eso es mucho. Sí, es bastante, pero claro, tenemos que ver que veníamos de años muy duros. Prácticamente del 2008 al 2014 no había mercado inmobiliario. Esta reactivación que se da sobre todo en número de compraventas y sobre todo en vivienda usada. El número de transmisiones más importante se da en Zaragoza, pero también en Huesca está creciendo. Prácticamente en los mismos porcentajes que Zaragoza empieza a hablarse ya de proyectos importantes en el Pirineo. El otro día se hablaba de posibles 2.000 viviendas en Cerler. También ahí contamos no solamente con el comprador aragonés, sino también con compradores de Madrid, de País Vasco, etc. que también están muy interesados en el Pirineo, sobre todo en el turismo de nieve. Entonces se empieza a ser optimista también en esta segunda residencia turística ya de Pirineo, como comentamos. ¿Y en Teruel no? En Teruel ya, al haber un número más reducido de compraventas, vamos a decir que allí está más estabilizado. Hay incrementos, pero menos significativos. Ni baja tanto el número de compraventas ni ha subido tanto ahora. El número de compraventas está aumentando considerablemente, como vemos. El precio no. Después de la corrección de precio que hubo 2008-2014, que podemos decir que la vivienda vino a bajar en torno a cerca de un 40% de media, el precio, vamos a decir, que ha cambiado la tendencia, la vivienda ya no baja, ahí hemos tocado suelo. Tiende a subir, pero a subir ligeramente. A subir en torno a un 1%, a lo que pueda subir el IPC, pero no más. Ni es deseable que suba más. Y nada que ver con otras comunidades, vamos a decir que Madrid, Barcelona, el Arco Mediterráneo y Baleares, tienen un comportamiento completamente distinto a lo que son las provincias del interior. ¿Vamos a volver a cometer el mismo error? ¿Van a volver a dispararse tanto los precios? Pues esperemos que no. Está subiendo también la compraventa de vivienda por parte de extranjeros, de nacionalidades como la rumana, como la china, en el sentido de que es personas que están trabajando aquí y compran su vivienda en nuestra comunidad. Lo cual es interesante porque también demuestra un poco la cierta confianza en el mercado inmobiliario español. Entonces también se está dando la figura del comprador para alquilar o del comprador que tampoco tiene muchos atractivos en otro tipo de inversiones. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Sí, buenos días. Buenos días. ¿Qué se está vendiendo ahora mismo? Bueno, pues fundamentalmente vivienda de segunda mano, en sectores muy concretos, en un porcentaje de en torno a un 80%. Y obra nueva está despertando lo que es la demanda, la oferta, también ya hay un incremento, pero todavía estábamos en torno al 20% de lo que es obra nueva. O sea, que esto habría cambiado un poco respecto a lo que pasaba antes de la burbuja inmobiliaria, que era un poco el hermano pobre, ¿no? La vivienda de segunda mano. Vivienda de segunda mano, sí. Tenía prioridad la obra nueva, la facilidad de pago, la financiación y eso ahora ha cambiado. O sea, el perfil de comprador ahora es mucho más selectivo, concreta más lo que quiere, es un comprador que sabe con los recursos que cuenta, previamente he hecho una consulta en la entidad financiera y entonces es un comprador más seguro, más solvente y con mucha más determinación en el producto que quiere. Es un comprador más consciente y más responsable. Sí, sí, mucho más, porque además es lo que exige la banca. Bueno, estamos entrando en lo que sería un poco el pisotipo de lo que se está demandando. Sí, ahora en Zaragoza la demanda se está concentrando más en lo que es viviendas que en contraposición a lo que era la época anterior porque como el precio metro cuadrado era tan elevado se estaba atendiendo a vivienda más pequeña. Ahora la tendencia es a vivienda de tres, cuatro dormitorios entre los 90, 100, 100 y pico metros para, bueno, dedicarnos al objetivo más para familias. Estamos en el sector Poligo Universidad, Gómez Laguna y aquí la tipología de vivienda es en cuatro dormitorios como es este, amplio, con luz, con vistas, bueno, si pues en una altura alta y con zonas comunes. Bueno, estas viviendas tienen en torno a los 15, 20 años que son viviendas que consideramos seminuevas porque hace 10 años paró la construcción, prácticamente obra nueva hay muy poco y entonces por eso está más demandado este tipo de vivienda de hace 15, 20 años. Ya disponen de servicio todos de plaza, de garaje y trasteo. De todas formas el mercado inmobiliario lo que nosotros hemos notado es que es mucho más sectorizado y localizado. Previo a la crisis se demandaba vivienda en todos los sectores por igual, ahora no. Es decir, cada sector tiene un poco su tipología de vivienda y tiene su tipología de comprador. ¿Cuál es el barrio que más se vende en Zaragoza? Quizá puede ser el centro. ¿Todavía? Sí, normalmente es vivienda que tiene más años, que hay que reformar baños, cocina. El precio es mucho más atractivo, aunque luego hay que tener en cuenta el coste de la ejecución de la reforma. Bueno, ya hemos visto el piso. ¿Esto cuánto cuesta? Está en 385.000 euros. Aparte serían los impuestos. Lo que pasa es que en obra nueva hay poquísima oferta y por eso a lo mejor el precio en sectores donde hay poca oferta de obra nueva la segunda mano, claro, tira el precio un poquito hacia arriba. ¿Cuánto puede tardar en venderse un piso como este? Bueno, pues ahora los plazos medios de una vivienda de esta tipología y de este precio están en torno de los 6 meses, 8 meses, 10 meses. Entre 6 y 10 meses podría ser un plazo razonable de venta. ¿Y hace 10 años cuánto hubiera costado? Pues igual estábamos hablando de año y medio. Nacho, ¿qué es ahora mismo lo que no se vende? ¿Qué es a lo que no renuncia un comprador? Bueno, pues viviendas que no están dotadas de servicios como ascensor, calefacción, eso cuesta venderlo o tiene que tener una corrección de precio muy importante. Viviendas que para venderlas con esa carencia de servicios tenemos que estar ya en el entorno de los 50.000 euros. A lo mejor eso ya está más dirigido a un inversor y ya se dedica esa vivienda más al alquiler. Se va buscando dónde están ubicados los colegios. Importante por el tema de las zonas de los colegios. A veces es curioso en según qué calles, por ejemplo aquí en Gómez Laguna, de los impares o los pares, te vas a una zona escolar o te vas a una zona a otra. Y entonces, bueno, pues todos esos temas influyen también. El tema de comunicaciones, de servicios de autobús, tranvía ahora en Zaragoza que tiene cierta influencia. ¿Se miraba menos eso antes? Sí, antes es que se miraba el tener la vivienda. Lo que tenemos aquí, Nacho, es precisamente el otro 20% de lo que se vende, la obra nueva. Exacto, sí. Ese 20% está valorado con respecto a las viviendas escrituradas y registradas. Pero todas estas viviendas que ahora ya se están promoviendo y se están construyendo, esto se traducirá en escrituras y registro en plazo a lo mejor de 10, 12 meses. Una vivienda tipo de, estamos hablando de 90, 85 metros, tres dormitorios, dos baños, salón, garaje y trastorno. ¿Se sigue vendiendo sobre el plano? Sí. ¿Cuesta más? Ahora quizá ya no. Con la incertidumbre que había en la época de crisis, porque muchos edificios se quedaron a medio construir, todo eso ha cambiado. Es decir, ahora cuando ya se inicia un proyecto nuevo de promoción, pues el cliente comprador se asegura mucho y la gestión del vendedor también va orientada hacia eso, a quién está detrás. Es decir, quién es el promotor, quién es el constructor, quién está avalando. Es una cadena que se va formando entre vendedor, comprador y entidad financiera. Si el comprador ve que hay garantía en la venta, compra, compra con confianza y la entidad financiera ve que el perfil del comprador es bueno, está dispuesto a subrogar las hipotecas, a que el comprador entre en el proceso y se acaba cerrando todo el círculo de lo que es la promoción y de la venta. En la provincia de Teruel también han vuelto las grúas, pero aquí lo que está tirando sobre todo del sector inmobiliario es la rehabilitación y la reforma de viviendas. Pues en este edificio estamos instalando un ascensor y generando un hueco para ello. Demolir la escalera anterior, traemos la escalera hacia detrás y generamos un hueco. ¿Qué porcentaje hacéis de reforma y de obra nueva? Pues alrededor de un 50%. Es un campo al que nosotros siempre nos hemos dedicado junto con la obra nueva, porque siempre estaba tu amigo, buenos días Paco, siempre estaba tu amigo, tu compañero, te decía, oye, una cocina, ahora la rehabilitación está tirando más fuerte en cuanto a mejora de accesibilidad, por ejemplo. ¿Cuida con la cabeza, Chema? Alrededor de las plantas hay otro hueco que hemos generado, para que el ascensor transcurra planta por planta y tenga las paradas de cada una de ellas. ¿Qué coste tiene una obra como esta? Pues estamos hablando sobre los 100.000 euros. Siempre depende un poco de calidades finales, espacios sobre los que se tengan que trabajar, porque no es lo mismo trabajar un espacio abierto como este que trabajar unos espacios mucho más reducidos. Aquí ya nos encontramos con la escalera nueva que hemos generado. Hemos demolido, hemos tirado hacia detrás y hemos generado un paso nuevo. ¿Quién asume estos costes? En este caso la comunidad de propietarios. ¿Qué porcentaje de ayudas dan las administraciones para este tipo de obras? Pues yo estimo que de un 30 a un 60% de media siempre vienen dando. También depende de los años y de las dotaciones económicas que le permite a la administración ayudarnos. Estamos untando la pasta para colocar la pizza, para que vaya tirando un poquito y luego no se nos baje. ¿Cuántos años de profesión? Muchos, muchos, que si no sabes los años que tengo. ¿Siempre trabajando ha habido temporadas de paro? Bueno, ha habido, pero muy poco. Estuve en una ocasión dos meses y en otra, otros dos, tres meses. Paco es un hombre con mucha experiencia y oficio y entonces ahí donde esté esperemos que muchos años se quede en casa. Paco no dejamos que se vaya. Como nuestro Cristiano Ronaldo, pero en pequeñico. ¿Cuánta gente tienes trabajando en la empresa? Ahora mismo estamos 10 personas más 3 en la oficina. Todo requiere práctica, hacerlo muchas veces y ponerle valor. Hacemos como si fueran para nuestras casas muchas veces. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un patio terminado completamente con su ascensor. La escalera de Paco que ha empezado a hacer, así acabaría. Exactamente, así quedaría terminada. Y sobre todo la joya de la escalera, que es el ascensor. ¿Esto a los vecinos les da vida? Toda, toda. Ten en cuenta que la persona mayor que antes se tiraba dos horas para subir la compra a su casa, hoy en cinco minutos baja. Y la grúa supongo que ya tendréis ganas de sacarla también. Sí, bastante. La verdad es que este tiempo nos hemos centrado bastante en la rehabilitación, dado que la demanda de vivienda nueva ha bajado. Entonces preferíamos esperar y sacar la promoción con las mismas calidades que lo habíamos hecho antes de la crisis. ¿Cuánto tiempo habéis tenido la grúa parada? Alrededor de unos cuatro años o una cosa así. Es una empresa familiar, tercera generación, y siempre te apetece estar con tu abuelo y ver cómo sube la obra para arriba. Mi abuelo, te puedo decir que viene casi todos los días a vernos. ¿Sí? Sí, sí. Ya tenemos todas las vigas, ¿no? Ahora sacaremos los plomos. Vale. Revisamos el pilar 14, el 8, el 20. No, pero encoframos, colocaremos para pastas y empezar a colocar la vigueta. Bueno, genial. Buenos días. ¿Se avanza siempre igual o no en este tipo de obras? No, no. Yo me acuerdo con el clima de aquí de Perú es que tienes que aprovechar siempre un buen tiempo para, sobre todo, hacer todo lo que es exterior. La verdad es que impresiona ver una grúa de estas. Los elementos diizados, si no, podríamos subir todo lo que son vigas, hormigón. Podríamos utilizar montacarras para subir pales de ladrillos, pero sobre todo para hacer los pilares. Para subir las vigas es imprescindible. O sea, es un elemento imprescindible en la obra. ¿Cuándo esperáis a acabar esta obra? Para octubre del 18, una cosa así. La gente viene por aquí y empieza a ver cómo avanza. ¿Está con ganas ya de meterse en esa piscina que hemos visto que va a tener? Sí, sí. A ver, ellos, para ellos es, vienen a ver su casa. Pero ahora nosotros, para nosotros es nuestra casa ahora. Son pocos clientes, porque es una vivienda un poquito más alta de calidad, no todo el mundo adopta ella. Y sí que vienen y te van diciendo, oye, ya vais por mi piso, ya habéis llegado. Poco a poco, intentamos hacerles participio y todo lo que podemos. ¿A cuánto salen, más o menos? Uf, tenemos de todo. Desde los 130.000 euros, 133 de un apartamento de dos habitaciones, hasta los 276 de este piso, el cuarto. ¿Están volviendo las grúas? ¿La administración también está invirtiendo en vivienda, en rehabilitación, en reformas? Desde luego que las grúas están volviendo, pero la proyección que llevamos desde el gobierno de Aragón es recuperar el espacio, recuperar aquello que se nos ha quedado. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de Teruel. Son viviendas que se encuentran ubicadas dentro de lo que es la ciudad consolidada y que no tiene sentido empezar a promover nuevas viviendas cuando estas viviendas están todavía en uso. Son unas viviendas, las antiguas viviendas de camineros, se tratan de 10 viviendas, que lo que estamos haciendo es rehabilitarlas en su conjunto. Una vez estudiado el edificio, se vio la necesidad de colocar un ascensor. Sacaremos el ascensor por la parte de fuera, entonces ahora mismo lo que se está haciendo es la cimentación y la ubicación del ascensor. ¿Quién podrá acceder a estas 10 viviendas de alquiler? Cualquier ciudadano o ciudadana que tenga dificultades en el acceso a la vivienda, por renta, puede acceder a esta tipología de vivienda. ¿Sabéis más o menos cuánto costará alquilar una vivienda aquí? Con unos ingresos de 1.000 puedas pagar 300, pero yo con unos ingresos de 800 tengo que pagar 200. Entonces ese estudio sí que se va a hacer. ¿Existe el peligro de que se repita el boom, de que repitamos los mismos errores? Esperemos que no, esperemos que a todos nos haya servido lo que hemos pasado. Vamos a ver qué necesidades tenemos, quién puede acceder. Yo creo que ahora sí que es el momento de que las administraciones digamos, esta es la necesidad que hay, existen estos demandantes de vivienda, pues promovamos esas viviendas. Y esto es muy grave el ejemplo. Suelos, puertas, ventanas, sistemas de calefacción. ¿Está notando este repunte la industria auxiliar de la construcción? Pues nosotros somos distribuidores de todo tipo de pavimentos, desde pavimentos de exterior, pavimentos de interior, tanto laminados como todo lo que es madera flotante. La obra nueva depende. En Cataluña solamente vendemos el material para las constructoras y sin embargo en Aragón lo que hacemos es que lo hacemos prácticamente también nosotros. O sea, hacemos instalación y venta. ¿A quién? ¿A la constructora? A la constructora. Todas las más importantes nos están comprando. En el último año, que fue el principal, del año 2015 al 2016, entre un 25 y un 30% del censo. ¿Exclusivamente para obra nueva? Solamente para obra. 25-30% es una cantidad elevada. Es importante, sí. La economía en general ha ido creciendo y la gente compra más pisos y automáticamente eso nos repercute también en cuanto a la venta. Claro, eso no cabe ninguna duda. Y este año también se produce un ascenso sobre el año anterior. Llevamos un crecimiento aproximadamente sobre un 18-20% sobre el año anterior que ya había subido casi un 30%. ¿Actualmente qué tipo de suelos, de pavimentos, se suele colocar en las construcciones de obra nueva? Pues normalmente ahora se hacen todos de laminado. ¿Esto es lo que se está poniendo ahora en obra nueva? Esto es lo que se está poniendo ahora en obra nueva. Es mucho más duro, no requiere un cuidado a los años. Un parque flotante o un parque convencional requeriría que cada 6 o 7 años un lijado y un barnizado. Esto normalmente solamente pasarle una mopa húmeda y se acabó. Hay parques que valen 200 euros el metro cuadrado y hay laminados que los puedes comprar a 4 y 5 euros. También hay laminados que valen 40 euros o 35 euros. La gente se cree que todos los laminados son iguales. Algunos expertos del sector inmobiliario nos han comentado que la estrategia ahora pasa por mejorar las calidades de lo que se vende y de lo que se coloca. ¿Usted también tiene esa sensación? Realmente la cantidad no llegó a bajar tantísimo. Lo que sí que bajó fue sobre todo la calidad. La gente empezó a comprar. Antiguamente se compraban laminados que valían 15 o 20 euros el metro cuadrado y llegaron a venderse laminados que valían 2, 3, 4 euros. Ahora ya la gente busca más calidad en el producto. No bajarán ninguno de 30 o 40 euros el metro cuadrado. Cristina, ¿cuántas personas estáis trabajando aquí en esta carpintería metálica? Pues ahora mismo estamos 11 personas distribuidas entre personal de producción, personal de montaje, administración, comercial. Ahora montando en obras y entonces están casi todos allí. Ventanas de aluminio con rotura de puente térmico y bueno, vamos a colocar también unos vidrios que ahora demanda mucho la gente, que son vidrios de control solar para edificaciones que están orientadas al sur. Luego motorizamos también las persianas. Utilizamos, incluso hay gente que demanda ya domótica para poder programarlas. También están demandando mucho perfil de PVC y ese tipo de productos que lo que hacen es intentar conseguir el mayor ahorro en energía dentro de la vivienda y el mayor confort. Sobre todo estamos notando más las prescripciones de obras que hacen los arquitectos están requiriendo mayores calidades que hace unos años, lo cual también implica que a nosotros los gremios nos ayude a tender a innovar. Pues ahora mismo estamos colocando este tipo de celosía que está elaborada con una chapa perforada y se utiliza sobre todo para ventilación en las fachadas. Se coloca detrás de los aparatos de aire acondicionado o para cubrir tendederos. Este tipo de barandilla que tenemos aquí, que es lo que estamos instalando ahora, se colocan de este otro material láminas de aluminio que lo que hacen es ocultar aparatos o ropa tendida. Durante la crisis tuvimos que cambiar la orientación del mercado y dirigirnos más al sector particular. Pues hemos hecho muchas pequeñitas obras, lo cual nos ha ayudado a mantenernos sobre todo en un momento en el que no había construcción y que muchos de nuestros clientes desaparecieron lamentablemente. Sí, hay un repunte. Sobre todo nuestra empresa lo hemos notado durante el año 2016 que con respecto al 2015 se ha incrementado nuestra cifra de negocios en casi un 90%. Es un dato muy fuerte. Gracias a que hemos estado fabricando casi mil ventanas para unas obras que nos adjudicaron. Y ahora en el 2017 es un crecimiento más moderado. Estamos recibiendo también proyectos para estudiar de cara a los próximos meses. Eso es lo que nos ha ayudado a mantenernos porque la verdad es que antes de durar ante el 2012 al 2015 fueron unos años muy complicados en este sector. El sistema de calefacción, este sistema que es aerotermia, lo que consiste es captar la energía que tenemos en el aire a aumentar el rendimiento. Es una máquina muy eficiente. A partir de aquí salimos con agua y podemos utilizar ese agua para climatizar, tanto para dar calefacción como refrigeración. Sale por la parte trasera de la vivienda, tiene una ida y un retorno de agua e iríamos a producción de agua caliente sanitaria a través de depósito. Para una vivienda unifamiliar podría ir este depósito. Para unas viviendas colectivas lo normal es centralizar la producción de agua caliente sanitaria. A partir de aquí tendríamos un pequeño depósito de inercia que en función de la instalación lo podemos utilizar o no y la nueva tendencia por completo es hacer la climatización por suelo. Con el suelo radiante tenemos todo lo que es la vivienda llena de tubo por debajo del pavimento y nos va a dar calor en invierno y frío en verano. Tiene muchísimas ventajas en cuanto a eficiencia porque si a un sistema de suelo radiante impulsamos a 30 a 35 grados por ejemplo en calefacción a unos radiadores impulsamos al doble y entonces claro es mucho más eficiente. ¿Nos olvidamos de los radiadores? Sí, sí, nos podemos olvidar por completo. Tenemos un radiador por debajo de toda nuestra vivienda. ¿Pero se puede andar descalzo por casa? Sí, perfectamente, perfectamente. Hay normativa que nos limita la temperatura de superficie. En invierno en concreto son 29 grados. En unifamiliar por completo suele ser este tipo de instalación. En vivienda en altura a veces encajamos este tipo de sistema y otras veces la nueva tendencia que es pues a meter dentro de casa un elemento que aparentemente puede parecer como un frigorífico y que ahí está todo, ya la producción de agua caliente sanitaria, ahí están todos estos elementos metidos en un armario. Solamente con un combustible que es la electricidad. Podemos hacer en las mejores condiciones esa relación de consumir un kilovatio y dar 5 a nuestra casa. Entonces en esa relación la luz es baratísima. ¿Habéis estimado qué ahorro en cuanto a euros puede tener utilizar este sistema? Pues frente a viviendas que estén con gasóleo por encima del 70% y con gas pues en torno al 50-65%. La obra nueva está creciendo muchísimo por las directivas, las normativas europeas se está yendo hacia este tipo de solución, por el tema de emisiones, favorece el que no haya combustiones, pero en rehabilitación hay otro mercado ahí que es tremendo, que es de aquellos usuarios que tienen consumos altos o que hacen una rehabilitación de la vivienda. Llevamos ya como dos años que notamos que empieza a haber más movimiento y lo mejor es que parece que hay buenas perspectivas. Los promotores están contentos porque están vendiendo viviendas y están vendiendo viviendas a muy buen ritmo. Se han ejecutado pocas en bloques en altura, pero lo que hay en proyecto en un porcentaje alto va con este tipo de sistema. Otra opción para dar salida a la vivienda de nueva construcción es el alquiler. ¿Y por qué? Pues porque el arrendamiento medio en Aragón se ha incrementado en un 20%, por lo que alquilar sale cada vez más rentable. ¿Cuánto os ha costado alquilar este piso? Dos días. ¿En dos días? Sí. O sea que hay mucha demanda ahora. Muchísima, muchísima demanda. Lo hemos comprado hace poquito, nos entregaron llaves, puse anuncios a través de la red y nos llamaron y ya se ha alquilado a una chica. O sea, un piso ahora lo compras y lo puedes alquilar una semana después. Sí, 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 sí. Perfectamente. Yo no trabajo ahora ya, hemos ahorrado a lo largo de estos años y hemos ido invirtiendo en nuestros ahorros. Entonces no es como antes, que los pisos que se hacían nuevos todos iban a la venta, ahora hay muchos pisos nuevos que también se alquilan. Muchísimas obras enteras y está toda de alquiler. ¿Y por cuánto alquiláis un apartamento como este? Este con garaje incluido y gastos de comunidad se ha alquilado en 500 euros. Queremos que la gente esté cómoda, entonces montamos los pisos como si fuera nuestra casa. O sea, ponemos unos materiales buenos para que después la exigencia vaya acorde con el precio que se paga. O sea, no podemos poner un zarrio en los muebles de la abuela para que después se pedís dinero. Entonces aquí ponemos unos materiales buenos para exigir un precio. ¿Tienes más pisos en alquiler? Sí. ¿Te los están quitando las manos? Sí, sí, sí. Si no nos da tiempo, el mes de junio se nos fue un inquilino de un piso que tenemos en el centro, un apartamento, y nada, a los tres días se alquiló a un chico que venía a estudiar aquí a Zaragoza. ¿Vosotros que estáis en el sector, creéis que esto del alquiler va a ir a más? ¿Que dentro de diez años todavía va a subir el porcentaje de...? Yo me fijo un poco en lo que es la juventud hoy en día, ¿no? Entonces, toda la juventud, ¿qué es lo que hace? La movilidad que tiene hoy la gente joven no la teníamos nosotros, que nos acostumbrábamos a vivir aquí en la ciudad, mañana puede estar en otro destino. Entonces, el tema del alquiler es fundamental. ¿Y entonces veis que hay más negocio en el alquiler que en la compra-venta? Cada cosa tiene su momento, y yo creo que en estos momentos es el momento de comprar y alquilar. Porque es lo que se lleva ahora, a lo mejor dentro de unos años, pues hay que cambiar el chip y decir, bueno, pues ahora los vendemos y hacemos cash, ¿qué dicen ahora? Alquilamos bastante más que antes. Bueno, pues ahora hay mucha demanda, la gente aún no se acaba de convencer de comprar, por el tema de los sueldos, los ingresos que ahora tiene la gente, las cantidades que le suben las hipotecas, y el alquiler, aunque ha subido, pues parece ser que es la tendencia ahora de la gente joven, que es la que realmente está moviendo el mercado. Por ejemplo, este que estamos viendo es un piso del Miral Bueno, de tres dormitorios, dos baños, garaje, trastero, están 725 euros. Este está en el centro-centro, en la Puerta del Carmen, 800, también con tres dormitorios, dos baños. Antes era inviable, ¿verdad?, pagar 725 euros, 800 por un piso de alquiler. La gente decía, para pagar 700 por un piso de alquiler, me hago una hipoteca y me lo compro. Ahora la gente, de alguna manera, está pensando que es más fácil comprometerse a un piso, que si no puede, pues se va a otro inferior, que no comprometerse 35 años a la compra. Mucha gente de paso, ¿verdad? Zaragoza es una plaza con mucha gente de paso, el polígono plaza, la verdad, es que está atrayendo también a mucho personal, mucho ejecutivo y varias empresas en Zaragoza han ampliado su cartera de trabajadores y la verdad es que está viniendo, además, personal cualificado de, bueno, pues que pueden acceder a estos pisos. Ella, concretamente, es la que se encarga de buscar Sandra por internet. Los portales habituales, Fotocasa, Idealista, se suelen mandar e-mails a los clientes para ponernos un primer contacto con ellos y ya luego por teléfono son ellos los que suelen llamarnos. ¿Cobráis una comisión por ese alquiler? Sí, claro, nosotros al propietario le cobramos media mensualidad y al inquilino una mensualidad. Con eso nuestro servicio se completa, es totalmente completo, le facilitamos, hacemos el contrato de arrendamiento aquí en la oficina, se lo pasamos por la DGA y nos encargamos de todo, depositar la fianza, bueno, nos encargamos de todo. ¿Últimamente hay algo bueno en alquiler o no? Pues bueno, pues hay un poquito de todo, porque ya ves que los precios varían muchísimo. ¿Y desde 850? Sí, a 495, te encuentras incluso pisos por 1500. Entonces, bueno, la verdad es que los precios tienen una horquilla muy amplia. Si pudiera contabilizar a lo largo de la semana a la gente que entra preguntando por pisos de alquiler, sobre todo en este sector, es una barbaridad y pisos salen muy poquitos. ¿Y entonces cómo hacéis vosotros? ¿Tenéis que estar pateando la calle? ¿Hacéis captación? Claro, claro. Es la segunda parte. Cuando vemos que no entra suficiente, pues hay que salir a hacer captación. Bueno, a la vez que haces visitas, pues haces captación de carteles y bueno, pues mueves un poco más el mercado. ¿Este cómo lo captasteis? ¿Cómo lo habéis captado? Este es un señor que nos conoce a través de otro, que ya le hemos alquilado varias veces y nos llamó. ¿Hace cuántos días lo tenéis? Nada, una semana, es casa. ¿Podemos verlo en el piso? Sí, sí, sí. ¿Vamos pasando? Se le ha hecho una limpieza a fondo, se ha pintado entero, se han repasado los electrodomésticos, es lo que yo siempre aconsejo a los propietarios que hagan. ¿Y este no tiene salida de venta o es que ellos prefieren alquilarlo porque no saben si luego van a volver? En principio el precio que yo le dije de venta, pues no le cuadra porque lo compraron en una época en la cual pagaron mucho dinero. Entonces ahora la gente que prefiere alquilar, es decir, lo tengo alquilado dos o tres años y dentro de esos dos o tres años a ver si ha subido la venta. Claro, lo tengo dos o tres años alquilado, cuando lo desalquilan, cuando se les va, pues Enrique, ¿qué valoración me das ahora? Pues tanto, pues prefiero seguir alquilándolo, o vale, ahora es el momento de vender. Ah, sí, de Marqués de la Cadena, sí, sí. Toda esta zona es toda nueva, toda esta zona es toda de construcción nueva, todo, todo, todo. ¿Por cuánto tenéis este? 725 euros, comunidad, garaje y tráster incluidos. ¿Y os negocian? Os dicen, oye, ¿y por qué? Bueno, lo intentan. El caso de estos pisos es precio cerrado. O sea, aquí no se puede bajar más. No, no, son pisos que están cogidos a un precio ajustado para alquilarlo rápidamente, pero para no negociar. ¿Cuál es el perfil de la gente que alquila ese tipo de pisos? Pues gente con entre 30 a 40 años, 45, con uno o dos hijos, que buscan, pues eso, zonas comunes, con piscina, zonas verdes. Y la piscina y todo incluida dentro del precio. La piscina está incluida en la comunidad y está incluida en el precio, sí. O sea, no hay que pagar a parte. No hay que pagar nada más. Está muy bien. David, ¿qué papel ha jugado la construcción no residencial durante la crisis? En realidad, la mayor parte de las empresas de construcción hemos tenido que centrar nuestros trabajos en la construcción industrial, sector primario, puesto que la residencial dejó de aparecer en el mercado como tal. Vosotros ya habíais construido naves industriales y naves agrícolas. Sí, de hecho era nuestra especialidad, entre comillas, dentro del campo de la construcción. ¿Notasteis que habían llegado más empresas al sector? Sí, desde luego. La mayor parte de empresas que se dedicaron a construcción residencial y edificios de viviendas tuvieron que reconvertirse, por decirlo de alguna manera, para adaptarse a las demandas de mercado. Digamos que la pelea pasó de las casas a las naves industriales y agrícolas. La pelea se extendió a cualquier cosa que se pudiese construir porque realmente el mercado frenó prácticamente en seco y todos tuvimos que reinventarnos un poco y adaptarnos a las demandas reales del mercado para poder, como mínimo, intentar sobrevivir estos años que han sido bastante duros. ¿Qué se está construyendo aquí? Es una fábrica para alimentación animal, principalmente dirigida a alimentos de mascotas de alta calidad. ¿Esto es más o menos lo que se está haciendo ahora en la provincia? En realidad se están haciendo industrias muchas de mayor volumen y mayor superficie construida, dentro de que tampoco es ninguna obra desdeñable ni muchísimo menos, o bien ampliaciones de industrias ya consolidadas, muchas de ellas con un amplio mercado exterior. Todavía el mercado nacional está complicado para ciertos sectores industriales también. Nosotros nos ubicamos en la comarca del Cinca Medio. En nuestra zona ha habido un repunte muy importante de edificación ganadera. El sector primario siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que, claro, ha tomado muchísimo más protagonismo porque al no haber, en cuanto a construcción, propiamente dicha, prácticamente nada en otros sectores o obras muy concretas en cuanto a sector industrial, claro, se le ha dado muchísimo más protagonismo. Ha tenido muchísima más presencia. Me imagino que en cada proyecto tenéis que partir de cero y empezar y adaptaros a la casuística de lo que os pide el cliente. Sí, por supuesto. Cada sector, cada cliente, cada rama del mercado tiene unas características propias. ¿Esto, por ejemplo, cuánto tiempo os lleva levantarlo? La construcción prefabricada es muy ágil porque mientras nosotros estamos trabajando in situ en obra, en fábricas están produciendo todo lo que es pilar y cerramiento. Una nave de este tipo se puede levantar en cuestión de dos meses. Lo más habitual en este tipo de instalaciones es o bien una estructura de hormigón prefabricado o bien una estructura metálica o una combinación de ambas. Y lo mismo ocurre con los cerramientos, pero menos habitual es el cerramiento in situ, en el que se ejecuta manualmente, que es algo ya un poco en desuso en edificación industrial. Cuando las constructoras realmente llegamos, estamos solos y trabajamos con nuestros equipos desde cuatro personas hasta ocho, diez, quince, dependiendo de la extensión de la obra. Una vez empezamos a intervenir con el resto de gremios, de estructuras, cerramientos, cubiertas, etc., en una obra de este tipo, con 6.000, 7.000 metros cuadrados construidos, podemos llegar a trabajar 20, 25 personas sin ningún tipo de problema. ¿Cuál es la horquilla de precios en las que se mueven este tipo de edificaciones? Es una comparativa muy básica la que hago cuando alguien me pregunta eso. ¿Cuánto cuesta un coche? En el mercado hay coches muy baratos y coches muy caros. Sucede lo mismo con la edificación. En nave industrial podemos hablar partiendo de algo menos de 200 euros al metro cuadrado, hasta 400, 500 euros al metro cuadrado, dependiendo, como digo, de la tipología constructiva. La obra civil en este tipo de edificaciones no siempre es la parte más cara de la inversión. En el momento en que entran equipamientos, maquinarias, instalaciones de frío o de calor, la obra civil se relega a lo mejor a un 20, 25% del total de la inversión. Por lo tanto, estamos hablando de inversiones millonarias. Antes se veía más en el sector primario unas obras bastante más modestas, bastante más pequeñas. Digamos que ahora se ha concentrado. Sí, prácticamente han desaparecido y estamos viendo grandes inversiones en grandes superficies de empresas de cierto volumen, como podéis imaginar, con mucha presencia en el mercado exterior, porque la crisis también ha permitido un poco a este tipo de empresas deslocalizar el mercado español y empezar a exportar al resto de Europa, incluso fuera del continente. Se están viendo nuevas inversiones. No hay mucha rehabilitación de edificios antiguos porque las prestaciones constructivas tampoco son comparables respecto a una obra nueva como puede ser esta o una obra construida hace 25 o 30 años. Parece que la actividad de la edificación no residencial se dirige hacia los polígonos. Sí, las naves industriales han ido en auge. ¿Qué porcentaje de vuestro trabajo se desarrolla en polígonos? Pues un 60%. Durante la crisis los polígonos la verdad es que han estado vacíos y a partir del año 2014-2015 fue cuando se empezó a activar la economía y cuando se empezó a activar también las inversiones a este nivel. Aquí vemos que tenéis preparada un terreno precisamente para empezar a edificar. Sí, es una ampliación de la nave ya existente. Va a ser una nave similar a esta, pero aproximadamente unos 10.000 metros cuadrados más. Se ha pasado la crisis a cuenta de las infraestructuras relativas al sector primario. ¿Las naves industriales de los polígonos pueden ser el siguiente paso? ¿Les van a coger el relevo? ¿Son el futuro? Bueno, parece que sí, pero habrá que verlo. Sí, esto es sobre la marcha. Ángel, otro de los campos que están explotando ahora mismo las constructoras es el de la obra pública. ¿Cómo está? Durante los dos últimos años hemos visto un repunte en el tema de la rehabilitación y conservación de edificios públicos. Al final hay que invertir dinero porque si no con el tiempo van estando peor los inmuebles y cuesta mucho más arreglarlos que en el momento justo. ¿Cuántas obras de este tipo podrían salir antes de la crisis y cuántas salen ahora aproximadamente? Un 20% de lo que salía antes del 2007. ¿Tanto se ha reducido? Sí, sí. ¿El presupuesto más ajustado tiene? Claro, el presupuesto también más ajustado, sí. Antes de la crisis el 80% de nuestro trabajo era enfocado en la edificación residencial. Con la crisis variamos más hacia lo que es la rehabilitación y la edificación industrial. Ahora vamos a hacer el parque de bomberos en Sainera, que también es otro tema industrial. Eso es lo que nos ha ido manteniendo durante todos estos años. Ahora parece que vuelve a cambiar otra vez. Sí, ahora parece que vuelve a cambiar un poco, pero todo el mundo con los pies en la tierra esperamos. Ángel, ¿qué estáis haciendo aquí concretamente? Aquí estamos. La última parte del vestíbulo se está rehabilitando este año. El año pasado hicimos la parte central y ahora estamos acometiendo la zona sur. Lo que se hace es volver a colocar las columnas con escayola, rehacer las bases de las pilonas y las cornisas en la parte superior. Luego retagamos los muros y le damos una capa de yeso y un acabado con unas pinturas al silicato, que son unas pinturas especiales para que transpire mejor las paredes. Ahora mismo hay cinco personas trabajando y es una obra con una duración de unos tres o cuatro meses. Es un trabajo más de detalle que de producción. Es un orgullo para una empresa poder trabajar en unos edificios como la estación de Canfrán. Para nosotros estamos encantados de trabajar aquí. Según datos del Instituto Aragones de Estadística, en Aragón hay 12.500 empresas vinculadas a la construcción y 32.000 trabajadores. En este sector el paro ha descendido el año pasado un 18%, siendo el mejor dato de todos los sectores productivos. ¿Qué futuro le espera a los que se quieren dedicar a esta profesión? Esto sería todo el exterior de las instalaciones. Esto no es una obra de verdad. Estamos aprendiendo a trabajar en una obra de verdad y para eso tenemos que simular todas las condiciones para que parezca una obra de verdad. ¿En concreto a qué se dedica la Fundación Laboral de la Construcción? Tiene tres grandes pivotes, tres grandes pilares. Uno es la formación, otra es la seguridad y salud laboral y el tercero es el empleo. El año pasado fue un 80%, que es una barbaridad. Un 80% de las personas que estudiaron aquí se colocaron en un plazo de tres meses en una empresa de construcción. Este curso estaremos en torno a una treintena, divididos en varios módulos. Técnico de construcción, de albañilería, de reforma... Se enseña de todo para que puedas trabajar al día siguiente en una empresa, pero se enseña también por dónde está yendo el futuro del sector. Es por la industrialización, por la innovación, por la sostenibilidad. Intenta hacer una formación muy completa, no solo de mancharse las manos, también de que sepan un poco qué es el sector y por dónde van los tiros. Aquí tenemos a nuestros alumnos de segundo, que están realizando el arranque de una cámara, que van a realizar en este ciclo. Vamos a simular como que esto es un cerramiento de una fachada. Oscar, ¿cuántos profesores está ahí? Somos diez. Tenemos arquitectos, ingenieros, economistas... Albañilería, es el sector, digamos, principal o más demandado. Sí, los módulos formativos que tenemos en este ciclo abordan desde la fase de cimentación, la fase de estructuras y luego la fase de cerramiento. ¿Qué es lo que está más en voga ahora? Pues el tema de eficiencia energética. Entonces tenemos que intentar, por todos los medios, enseñarles técnicas constructivas que redunden en ese ahorro energético para las familias. ¿Y cuál es el perfil más habitual de alumnos que solís tener? Tenemos desde el típico alumno joven, 16, 17 años, que tiene vocación por el oficio y quiere aprenderlo. Luego otro perfil es de gente con edad más avanzada que ya tiene experiencia en la construcción, pero carecen de titulación. Y el mercado está cambiando. Nos podemos acordar del boom de la construcción. Traciadamente cualquiera que se acercaba a una obra o porque se lo decía un amigo o porque tenía un primo dentro, pues al día siguiente estaba trabajando. Eso ha cambiado, eso ya no existe. Soy de segundo de construcción este año. ¿Cuántos cursos son? Son dos. Bien, por ahora... ¿Por qué te quieres dedicar a esto? ¿Tenías experiencia previa o...? Se puede decir que sí, me ha gustado de siempre y es a lo que me quiero dedicar. Por mi padre. Todo está con clientes, de diseño... Sí, aquí te enseñan a hacerlo de una manera bien. ¿Cómo te ves dentro de unos años? Pues espero que o trabajando en la construcción o teniendo una propia empresa de construcción, como me gustaría tener. ¿Qué tal lo hace tu hijo? Bueno, muy bien. ¿No le criticarás, no? No, no, no. Oye, lo tiene muy claro, ¿eh? Sí. Lo que quiere ser, lo que quiere hacer. Porque él ha visto en casa, como tenemos una empresa de construcción en La Rioja. ¿En La Rioja? Sí, somos de Arnedo. Luego de año no tenemos estas instalaciones, ni se han molestado, como en Aragón. Hay que decir, es chapo. Yo tengo que venir desde Aragón, lo tengo metido en una residencia que cuesta dinero. No es igual que haga la práctica en una casa, que nadie le dice nada, a un sitio que aprenda de verdad los días a días, los problemas y las circunstancias y lo que hay allí. Ahí, muy bien. Pues mi padre tiene una empresa de construcción y lo que quiero es el jefe de seguir la empresa de construcción de mi padre, a salir de mí. O sea, quieres una formación más completa. Saber planos, que me pregunten algo y que lo sepa hacer. Sí, me gustaría dirigir la empresa de mi padre. Por eso primero he hecho la básica, luego grado medio y luego quiero hacer grado superior. Tienes que saber mucho de todo en general, muchas horas en la oficina, en las obras. Si alguien tiene futuro en el sector de la construcción, precisamente son estos chicos. Están bien formados y además saben lo que tienen que hacer. Se les enseña también a ser emprendedores. Malos empresarios hay en todos los sectores. Abusos en la contratación también hay en todos los sectores. Para eso está la inspección de trabajo, para cortar esos abusos. Porque, claro, esa expansión de la actividad hace también que proliferen empresas que quieren ese lucro empresarial que pretenden que es legítimo. Lo hacen a costa de un medio ilegítimo, que es decir, vulnera los derechos de los trabajadores. Entonces, esto es una minoría de los empresarios cuando el sector se desarrolle de acuerdo con los parámetros del convenio general. Estos empresarios malos van a quedar totalmente aislados y desmarcados de la tónica general. Pero sí que hay que erradicar estas prácticas fraudulentas porque al final perjudican a todo el sector.